Muy buenas noches, queridos amigos, inicialmente es difícil de encontrar palabras de agradecimiento para quien me haya dicho el honor y merecido dedicarme este acto de incorporación a nuestro colegio. Mi más profundo agradecimiento quisiera excederlo a los miembros de Junta Directiva que de no ser colegio no estaría ahí, querido Florian, Chico, Gave, Don Alba, Juan y Don Gerardo. Muchas gracias por esta invitación. Es mi sentimiento el que mi persona sea la receptora de esta dedicatoria en nombre de tantos miembros y funcionarios de este colegio que engrandecen con su trabajo y crecer diario en nuestra institución, la cual ha ampliado su impacto de incidencia a nivel nacional. Quisiera también caer a colación un relato de la ideada de Homero en sus tantos miembros, en donde se enfrenta una discusión entre Aquiles y Adamenón por las disputas y reparticiones de los botines de la guerra. Dicha discusión entre un mortal y un rey crece a través de los días terminando en todo un hecatombe con la participación de dioses como Apolo, Atenea, Marte e incluso el mismo Zeus y su esposa era. Estos pasajes mitológicos paradójicamente son reflejo de muchos de nuestros días en donde muchas personas piensan que donde hay más de un abogado hay una disputa. Hecho que en muchas ocasiones puede ser cierto, pero que en el ideal deberíamos de tratar de mitigar en función del bienestar de las demás personas. Importante resulta exaltar que Dios Romano y citar a Marco Aurelio, cuya cita debería quedar escrita en nuestros mentes a la hora de ejercer nuestro papel de abogados. Dicha cita literal menciona, piensa siempre en convertirse en una gran persona. En nuestro caso, montiquemos la esencia conceptual de esta declaración y pensemos en siempre convertirnos en un gran abogado. Hoy, a ustedes que se están incorporando a nuestro colegio, quisiera enumerarles un decálogo de acciones que no requieren más allá de la voluntad para cumplirse. Pero mi experiencia me ha enseñado que sin duda si aplican estos preceptos podrán escalar las montañas del éxito y aportar el desarrollo a nuestra nación. Primero, honestidad. La honestidad se convierte en la plataforma de la construcción de una carrera profesional plagada de decencia, éxito, pero sobre todo de paz interna. Siempre el actuar con probidad en cada una de las acciones que tenemos a cabo redituirá profesionalmente en un crecimiento interno que nos permitirá engrandazar la sabiduría necesaria para disminuir entre lo bueno y lo malo. Segundo, ética. No es necesario entrar en una discusión dialéctica sobre la ética. Seamos concretos. No obremos bajo la mala fe. Sea esta con un cliente o con un colega. Seamos emisores de acciones positivas que ellas encarnarán de generar un efecto replicador en las demás personas. Tercero, mejora continua. Actualmente, las nuevas tecnologías, el mundo globalizado y la apertura en la creación de conocimiento, hace necesaria la predisposición de aprender a aprender y aprender a enseñar. La creencia falaz de pensar que con la universidad se termina el proceso de aprendizaje nos condena a la desactualización. Cuarto, emprendedurismo. Sean líderes emprendedores en donde sus decisiones se paren decir el miedo 3D y fallar. Solo quienes prueban lo amargo de la derrota sabrán apreciar el dulce sabor de la victoria. Perseverancia. No es secreto para ninguno de nosotros que tan apasionante como la ley es la fe de competencia en el mercado. No es fácil alcanzar el éxito siendo abogado, pero no debemos desfallecer pues la constancia y la aplicación del buen actual. Nos está abriendo puertas poco a poco. No se dejen engañar con negocios facilistas que puedan agarrar percursos para su vida. Sexto, lealtad. Sean guiables a sus familias, a su profesión, a este colegio y sobre todo a ustedes mismos. No se dejen llevar por acciones y actividades que desmerecen y arregüen a los abogados que las ejecutan. Humildad. Sétimo, humildad. Siempre recuerden que todas nuestras actividades profesionales benefician o perjudican a personas. Nunca demeritemos quienes ocupan nuestra ayuda, pues al final el ser abogado no nos otorga calidades humanas especiales. Octavo, humanidad. Complementando al punto anterior, quisiera recastarles que un abogado humano es un abogado lleno de grandeza. Que en cada uno de sus trabajos actuales y futuros tengan como eje central el bienestar, equidad y justicia humana. Respeto. Que la interacción con las personas y sobre todo con los demás colegas siempre esté delimitada por el respeto y la tolerancia. Esta cualidad tiene una recompensa invaluable como la es la dignidad de la profesión. Décimo, solidaridad. Es cierto que estudiamos para tener un mejor futuro. Sin embargo, no analicemos nuestra profesión. Más importante que el dinero y lo material, está el servicio de los demás. Seamos solidarios y las personas serán solidarias con nosotros. Estimados colegas que hoy se incorporan, ya después de muchos años de pertenecer a este mozo gremio, yo les he tratado de enumerar los puntos que me han llevado a disfrutar esta profesión y a crecer en ella. Espero en Dios que alguno de estos consejos puedan apoyar el desarrollo de sus vidas y sus carreras profesionales. Pero lo más importante de todo es que siempre busquen la dignificación de ustedes como profesionales y la justicia en función de una equidad humana cada vez más sólida para nuestra sociedad. Para terminar, quisiera citar al filósofo griego Sopratus cuando menciona, cuatro características corresponden al juez. Escuchar cortesmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Muchas gracias a todos. A ustedes no se les abren una puerta, se les abren cien puertas. Como repito, la honestidad es lo que debe regirlo durante toda su vida. Como decía mi papá, que ser honestos hasta por negocio. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga y que siempre juntos luchemos por que este colegio de abogados y abogadas sea un referente en la historia de nuestro país. Muchas gracias.